Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La romana RD, falleció este martes de un aparente paro cardíaco la sargento de la Policía Nacional Patricia Griffith, de 33 años de edad, y quien se encontraba adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset. El deceso de la joven mujer policial ocurrió de manera repentina mientras leía un libro, aparentemente el deceso ocurrió a consecuencia de un aparente paro cardíaco. La fémina estuvo prestando servicios en la institución que regula el tránsito por más de una década, y actualmente se desempeñaba como asistente de la directora regional de la Dijeset, coronel Judith Almonte. La fallecida quien residía en el sector Villa Nazaret, dejó en la orfandad a dos hijos, y se encontraba terminando la carrera de Derecho. En los últimos días las muertes por infarto han sorprendido gran parte del mundo, ya que le ha causado la muerte a una gran cantidad de personas, esto sin importar edad. Poco antes de fallecer, Patricia publicó en las redes, la persona que hace todo lo humanamente posible para que una relación funcione. Es la misma que se aleja sin remordimientos cuando todo ha acabado. Por otro lado, tenemos la costumbre de pensar que los abuelos son los seres más nobles, y que siempre defenderán a los nietos como si fueran sus propios hijos, pero, desafortunadamente, no todo el tiempo es así. Tal es el caso que nos hacen llegar recientemente, donde nos informan que supuestamente, un hombre acaba de abusar sexualmente de su nieta de crianza. Se sabe que el escalofriante caso se originó en horas de la noche del día de ayer martes en el bate y un joa del municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís. Un grupo de habitantes de la zona, al enterarse de lo sucedido, comenzaron a dar persecución al despiadado hombre, pero tristemente, no lograron atraparlo, debido a que se escapó por un campo de caña. Sin embargo, aún se mantienen activamente en búsqueda de este para que responda por lo cometido. Incluso, añadieron que si lo encuentran, no le espera nada bueno. Otro dato que nos llega sobre este caso es que la víctima vive con su abuela y abuelo de crianza, junto a otras niñas. Hasta el momento se sabe que tanto la niña afectada como la abuela se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional.